Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos hasta el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara? Porque tenemos ya a Marta Diana Alcacer, que nos va a dar la información del clima. Adelante con ella. Clima ¿Qué tal? Buenos días, soy la meteoróloga Marta Diana Alcacer del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bueno, el día de hoy tenemos condiciones invernales a noroeste de la República, debido a un frente frío que interactuará con un núcleo frío, favoreciendo descenso de temperatura, lluvia y probabilidad de caída de agua-nieve en la zona sierra occidental de la República. Además, tenemos nubosidad que favorece lluvias en el transcurso del día en estados del centro y oriente de la República. Además, tenemos un sistema anticiclónico el cual mantiene ambiente cálido sobre estados del occidente y sur de la República. El día de hoy en el área metropolitana de Guadalajara continuaremos con un ambiente cálido, caluroso, principalmente después del mediodía y fresco en la noche y frío en horas al amanecer. Por lo cual, los invitamos a tomar las precauciones adecuadas, utilizando protección solar, mantenerse hidratados y evitar estar bajo periodos prolongados bajo el sol. Recordemos que también podemos tener periodos de nubosidad durante el día en el área metropolitana de Guadalajara. Que tengan un buen día. Esta información del meteorológico.